La ONG Neotropical Primate Conservation ha reclamado educar a las audiencias y a la industria del cine para evitar usar actores primates en películas y series por considerarlo poco ético. El nuevo trabajo, publicado en la revista Antrozos, analizó dos décadas de trailers de películas de habla inglesa entre 1993 y 2013 para comprender el uso moderno de los actores primates en la industria del cine. Los primates actores han aparecido en muchas películas de Hollywood como Resacón 2, ahora en Tailandia, El Lobo de Wall Street y Babe, el cerdito en la ciudad. Los resultados indicaron que los primates actores en más de la mitad de los casos estudiados se muestran entre humanos y realizan acciones humanas la gran mayoría del tiempo. El análisis también reveló que estos individuos se mostraron sonrientes, lo que la mayoría de las especies de primates puede indicar sorprendentemente miedo o sumisión. Los actores primates siguen apareciendo en las películas a pesar de una comprensión cada vez mayor sobre las necesidades de bienestar de los primates no humanos.